Esta noche voy a cazar princesas, esta noche voy a buscar bellezas Amigos, de camino al club, a ver si me la encuentro a ella Esa shorty que a mi me enloqueció, esa shorty que a mi me envolvió Ella es especial, ella no es normal, ella es sobrenatural Ven, baila conmigo, nena, que la noche está buena, morena Ven, acércate, no tengas pena, baila, baila y disfruta la fiesta Estoy pa' ti, desde que te vi, me seduciste con tu cuerpo Estas caderas me tienen envuelto, niña de mi universo Ven, baila conmigo, nena, que la noche está buena, morena Ven, acércate, no tengas pena, baila, baila y disfruta la fiesta Estoy pa' ti, desde que te vi, me seduciste con tu cuerpo Estas caderas me tienen envuelto, niña de mi universo Ven, baila conmigo, nena, yo te aseguro que nadie se entera Y si tú quieres que valga la pena, da media vuelta y luego me mea Comienza a bailar y comienzarte a tocar Y muéveme ese culo de manera sobrenatural La party va a empezar, mami, estás mojada ya Mira, quítate ese pati que a mi cama te voy a llevar Te voy a llevar Te voy a llevar Ven, baila conmigo, nena, que la noche está buena, morena Ven, acércate, no tengas pena Baila, baila y disfruta la fiesta Estoy pa' ti, desde que te vi, me seduciste con tu cuerpo Estas caderas me tienen envuelto, niña de mi universo Ven, baila conmigo, nena, que la noche está buena, morena Ven, acércate, no tengas pena Baila, baila y disfruta la fiesta Baila, baila y disfruta la fiesta Estoy pa' ti, desde que te vi, me seduciste con tu cuerpo Estas caderas me tienen envuelto, niña de mi universo The glow that your face gives when I look Into your eyes, forgive my eyes for admiring your beauty Stole my heart, the moment, you looked at me, call me crazy Your beauty, cause through my heart Baby, why don't you come then, sleep with me Cause I'm really pretty attracted to you Pura belleza, es lo que eres tú, mi nena Enloqueces con tus besos Y mirándote me tienes sufriendo Sufriendo, que no poder tener tu cuerpo Eres pura de conquistar Si tú te dejarás llevar Yo te enseñaría mal Ven, baila conmigo, nena Que la noche está buena, morena Ven, acércate, no tengas pena Baila, baila y disfruta la fiesta Desde que te vi, me siluciste con tu cuerpo Estas caderas me tienen envuelto, niña de mi universo